Otro episodio que te quería hablar de la etapa esta del larguero versus Super García Te voy a narrar un episodio que pasó Es verdad que solo tenemos la versión del larguero Pero bueno, vamos a suponer que la versión es real Ellos dicen que en un momento determinado Se enteran de que a Luis Milla Que es un jugador del Real Madrid Del Barça y del Real Madrid, sí Le han ofrecido un soborno Para que hagan algo que va a favorecer al FC Barcelona Como hay una especie de operación Se llama el caso de la Milla de Oro Los 40 millones Eso consigue el Soto de la Morena que lo suelte en antena En una entrevista en el programa El Larguero de la cadena SER El jugador de fútbol, don Luis Milla Reconoció ante el locutor, don José Ramón de la Morena Que había habido un intento de soborno contra él Es una verdad que te logramos prestar dinero porque tú te vendieras O porque tú te dejaras ganar Sí, algo parecido, algo así Era un partido en el que se jugaba la Liga, ¿no? Sí Era la semana antes de la Liga del Tenerife ¿Y tú estás en casa? Sí, estoy en casa ¿Y tu mujer qué dice? ¿Cuándo te llaman? ¿Te asustas o...? No, comento que fue una cosa que no esperaba Que no la esperaba y que me desfregó un poco, ¿no? ¿Tú conociste esa voz? Sí, sí que la conocí Lo que pasa es que, bueno, son cosas que no se te pongas a poder decir, ¿no? ¿Y por qué no...? ¿Y con quién lo comentas? ¿O quién se lo dices? ¿O no dices nada? ¿O qué haces? No, comentarles con... ¿Con tu mujer? Con mi mujer, claro ¿Te dicen que te ofrecen 40 millones? Ajá, 40 millones, ¿no? 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 ¿Cuánto era? No sé, no sé ¿Por qué? ¿Te ofrecen 40 millones de pesetas por...? Te ofrecen 40 millones de pesetas por... Por dejarte... Por hacer que Madrid perdiera un partido Bueno, sí, pero es que como... Es una cosa tan rara que te ofrecen dinero por dejar... Yo creo que un partido floja, ¿no? Y es una cosa que tiene poca lógica, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Pues esto debe ser el año 93, pero tú lo haces exactamente... Sí, enero del 93 Luis Milla, si no recuerdo mal, fue jugador del Barcelona Luis Milla es uno de esos jugadores Es uno de esos jugadores que se cuenta en la historia De gente que pasó del Barça al Madrid Que ha jugado en los dos clubes Entonces, alguien del Fútbol Corazón Le había llamado ofreciéndole los 40 millones Para que ayudara al Barça Y entonces, supuestamente, él lo consultó Con el presidente del Real Madrid entonces Que era el señor Raúl Mendoza Y este le dijo, oye, di que sí Y cuando te vuelvan a llamar Le grabamos Y así les demandamos Entonces, la versión que ellos cuentan Es que eso se frustra Porque el gerente del Real Madrid Que era don Manuel Fernández Trigo Le informa a García García, que en ese momento era enemigo Se lo chiva al Barça Y ya no hay más llamadas Es un jugador del Barcelona Que era amigo de Núñez Que era amigo de Núñez en esa época Y que odiaba al Madrid Porque tenía unos tinglos Porque los jugadores de Madrid No hablaban con él en esa época Pues le avisa a Núñez Y le dice, ten cuidado Que van a llamar a este Para grabarle Y lo manda a la segunda Y ya no hubo más llamadas Esa fue la historia Y fue como se abordó todo esto Porque Mendoza En paz descanse Les dijo Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar que os llame Le grabáis Y les denunciamos Y el gerente se lo dijo a ese periodista Y ese periodista le hizo a Núñez Ya no hubo más llamadas Entonces, si fuera así Como lo relataron ellos ¿Qué opinión te mereces? ¿Sería un sabotaje? O bueno, en el fondo Tiene que tener una investigación de la SER Una investigación del Real Madrid Es complicado aquí Están utilizando sus armas Dad de cuenta que Estaban ya también bastante cansados Los equipos de fútbol De estas manipulaciones De la prensa Y este tipo de cosas Entonces al final dicen Vamos a utilizarlo En nuestro beneficio Ni más ni menos Se sumaron a ese circo Entonces ¿Qué opinión me merece? Pues que cuando entras en el juego Luego también te es muy difícil salir Y Ramón Mendoza Se prestó mucho Al juego de la prensa, etc. Era una época en la que Se llevaba más ese tipo De presidentes Pues Voceras Más Perdón la expresión Más casposos Es verdad Ese rollo de Pues eso De presidentes Que eran casi Bueno Eran líderes Hay que decir De Raúl Mendoza Que tenía una imagen mucho más Populista Que los presidentes Que había después Pero también tenía esa sombra Que parecen tener todos los presidentes Del Real Madrid De ser figuras del mundo Los negocios Porque este venía De comerciar mucho Que tenemos con los países De la Europa del Este Era una época en la que Era muy raro Pero bueno Ya había algunos Que dicen Oye, si me lo venden mejor Los rusos o los búlgaros Porque no voy a comerciar con ellos Y se hacía famoso Como el empresario español Que comerciaba con esos países Y no sé qué momento Le dio por ser presidente Del Real Madrid Pero tenía un tránsito Mucho más parecido a Gil Según tengo entendido Sí, sí, sí Totalmente Era ese rollo Y ha venido siempre Con una constante De persecución Porque no sabían Que el Madrid Se iba a salir de la tabla Y tenían el complejo De que con los fichajes Les íbamos a ensombrecer El Madrid está muy por encima De todo Pero él no está a la altura Del Madrid para mí Y yo no tengo que entrar En polémicas A este señor le ignoro Y no quiero saber nada De él en absoluto Lo que pasa Que él ha utilizado Una táctica ya muy conocida Que es la de inducir A los energúmenos Que ha financiado Y eso lo pones ahí Y le regalas la cinta A los energúmenos De Ultrasur Que ha financiado él Para otros fines Y son a los que ha auspiciado Para que hagan lo que han hecho Sí, no, yo no voy a entrar En temas de más publicidad Ningún personaje Ni ninguna polémica El Real Madrid Usted es al principio De la conversación De esta entrevista De esta... De esta entrevista Es una entrevista De la polémica Entre los presidentes Si nosotros no hemos dicho nada nunca Si llevo un año Llevamos un año Sin querer decir nada De este personaje Ni de esta situación O sea, por lo tanto De ahora en adelante Ahorrense cualquier pregunta Sobre esto Hablemos del Real Madrid Esto es gravísimo Ramón Y perdona que vuelva otra vez Al... Al carro A broma Nada, ni caso Absolutamente ni caso Lamentándonos mucho ni caso Yo comprendo que Que la polémica es muy bonita Y vean nosotros No entramos en polémica No hemos entrado nunca Como te digo Esos presidentes Gritones De participar En debates soltando Mira, el último que había sido En el Real Madrid En el Real Madrid Tampoco ha tenido muchos presidentes Desde Mendoza Han sido Sanz Calderón Y Flantino Pérez No nombro a los presidentes Que van No nombro a Vicente Boluda Pero... Los interinos, ¿no? Fernando Martín Pero... Pero a Vicente Boluda Le nombro un poco Porque era ese rollo Es un presidente que llega Además, con ese aspecto Pues... Pues... Bueno, no quiero faltar Pero como tan... Tan de mafioso Es verdad O sea, tenía... Es cierto Igual que Lorenzo Sanz También tenía... Joder, a Lorenzo Sanz Le comparaban con Donnie el Gordo De los Simpsons Y es que se parecía físicamente mucho La verdad, es una cosa muy, muy curiosa Y Vicente Boluda Dijo esa frase mítica Antes de enfrentarse En uno de los... Estaba en una época El Real Madrid Que no paraba de perder En octavos de final de Champions Se tiró como seis temporadas Consecutivas Cayendo en octavos de final Y en esos octavos Le tocaba contra el Liverpool Y dijo esa frase de... Aquí les metemos un... Les chorreamos 4-0 Y aquí le ganamos No sé cuántos Antes del partido Dice, esto es lo que va a pasar Aquí le vamos a meter un chorreo Y lo del chorreo Se lo metió al final El Liverpool al Madrid Entonces... Pues bueno... Ese tipo de cosas No te imaginas un Florentino Diciendo eso, por ejemplo Pero te digo, no un Florentino Ni a punto presidente De cualquier equipo Ahora mismo Pero fíjate Yo de señor Boluda Solo recuerdo Por una entrevista Que le hicieron en el punto pelota Donde le dieron Hasta el carnet de identidad Ese Pedro le dijo Gracias por venir al menos aquí A poner la cara Y dijo, sí, gracias a ustedes Por partírmela Que fue como cerrar la entrevista Se rieron ya Pero era como decirme ¿Veis? Porque se quedaría por dos lados Gracias por estar aquí Por dar la cara Que es lo que yo le agradezco De verdad Suerte Gracias por partírmela ¡Gracias!